Un partido colorado que está de pie. Un partido patriota. Que viene a presentarse a la ciudadanía con el legítimo orgullo que le da su historia. Aceptó ser castigado electoralmente por mucho tiempo, antes de engañar y manejar una política inmoral de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué es lo que hubiera hecho el Frente Amplio? Todos los que están agobiados por la injusticia serán nuestros protegidos y los que no están cegados por el prejuicio nos esperan. Nosotros queremos cabeza inteligente y eso es lo que nuestro programa tiene. Y nos está invitando a todos los uruguayos a soñar, a soñar juntos, a soñar en base a un proyecto de país. Nuestros hijos van a trabajar en trabajos que hoy no existen y usar tecnologías que no se inventaron. Van a tener que cambiar de actividad muchas veces en la vida. Tenemos que prepararlos para los desconocidos. Con esa bandera que está en la mano de cada uno de ustedes, que es la justicia social. Y a eso venimos a devolverle a nuestros chiquilines el futuro, a devolverle al país el futuro. Despegarnos del mundo, apuntar hacia arriba y no hacia abajo. Mirar el futuro con optimismo. Miren a la gente a los ojos con confianza y convicción. Tenemos un proyecto hermoso de país. Es un proyecto orgullosamente ballista. Va a seguir siendo ballista. Nosotros no nos disfrazamos, no nos disfrazamos de otra cosa. No acomodamos el cuerpo a como venga la mano. Este partido es ballista y va a seguir siendo ballista. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina